Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver una comparación de una canción de los Simpsons en el episodio Bar de Noche en Español Latino y en España. Bueno, sin más, comencemos. Primera versión en Español Latino, jugando mi peral. Ya pediste tus regalos de cumpleaños y de Navidad con el peral que te conseguimos y ya ni siquiera juegas con él, Lisa. Sí, sí, juego, claro que juego, mira. Aquí estoy feliz, jugando con mi peral. Ah, bueno, ya vamos. Segunda versión en España, juego con mi melocotonero. Ya gastaste tus regalos de cumpleaños y Navidad en el melocotonero que te compramos y últimamente apenas juegas con él. Sí, ¿qué juego? ¿Quién dice que no? Mira. ¿Juego con mi melocotonero? Bueno, está bien, iremos. ¿Cuál es la sección de este? ¿Qué está más? ¿Jugando con mi peral o juego con mi melocotonero de España? Dígamelo en los comentarios. Bien, bien.